es que el Estado falta en su presencia en la economía para que el ingreso laboral derivado del empleo pueda mejorar. Y ese ingreso muchas veces no tiene que ver solamente con el salario, sino que tiene que ver con otros mecanismos por los cuales el Estado actúa, vinculados por ejemplo a seguridad social, es decir, garantizar un adecuado o acceso universal a la salud, a varios o a todos. Y también garantizar que exista una adecuada pensión de jubilación para que las personas al final de su vida productiva puedan no estar desamparados en el mercado o en el ámbito social en el que todavía subsistan. Y tercero, es una protección del empleo formal para que haya más empleo formal. Y esa protección de desempleo formal tiene que ver con mecanismos por los cuales incentiven y haya acuerdos con las empresas para que más trabajadores puedan ser incorporados a esta vía o más empresas puedan incorporarse a este sistema más formal que protege a más trabajadores sobre la base de un mejor ingreso y que a su vez les permita organizadamente mejorar sus remuneraciones. ¿Y esta problemática que señalas puede ser en algo modificada por las medidas políticas actuales, las medidas económicas, perdón? Se ha hecho poco todavía. Una de las cosas que se ha hecho a través del Ministerio de Trabajo es tener una presencia mayor, pero es marginal, es muy pequeña. Por ejemplo, más inspectores del trabajo cuya función es hacer que la ley se cumpla. Una articulación entre el Seguro Social Público, entre el Ministerio de Trabajo y el Sistema Tributario, o sea la SUNAD, que permita saber si las empresas están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones en los tres niveles. Entonces la información para cada uno de estos niveles o entes estatales permite saber al resto cómo marcha la actividad empresarial en función a sus responsabilidades tributarias y sociales. Y entonces, claro, esa articulación genera una mayor eficiencia, pero es todavía insuficiente porque hace falta un sistema mucho más consolidado y coherente de protección a la masa laboral, o sea los trabajadores, para que puedan obtener una remuneración más digna, más alta, a los que la tienen tan baja. Otra tiene que ver con el salario mínimo, que ha subido en el último tiempo un poco, pero con respecto a la situación en la que estaba en los años 80 y mucho mejor todavía cuando estaba en los años 70, la situación actual es pequeña en términos de su mejora. O sea que ahí para recuperar lo perdido, en términos del ingreso que tenían los trabajadores, perdido con respecto, uno, a la gran crisis que le tocó vivir a la economía peruana desde fines de los 70 hasta principios de los 90, y dos, con toda esta desinstitucionalización del sistema de protección laboral y de negociación colectiva, pues todavía es muy pequeña la mejora que hay y por eso las personas en la calle o las personas que trabajan sienten que no hay una mejora significativa en su bienestar. Exacto. Difícil. Sí, claro. Es muy difícil. Comentabas que el crecimiento del empleo se ha dado con mayor énfasis en el comercio y en servicios. Sí. Luego, ¿qué viene? ¿Industrias? No, luego también tenemos en construcción. Construcción. Sí, sobre todo en Lima y en los ámbitos en donde está más reactivada la construcción, el empleo ha crecido allí. No es tan significativo como lo que ha crecido en servicios y comercio, pero sí ha tenido un incremento importante. En la industria, sin embargo, no ha crecido significativamente. La industria a lo largo de los últimos 20 años tiene prácticamente un nivel de empleo similar. Es decir, no ha subido, tampoco ha disminuido. Pero el empleo que hay en la industria peruana tiene que ver básicamente con ramas ligeras. Están vinculados a alimentos y bebidas y que están vinculadas a prendas de vestir, confecciones, textil. Y por supuesto también algo que tiene que ver con madera, muebles, en donde hay empleo industrial. Pero el empleo en lo que llamaríamos industrias en donde la tecnología es importante, no es tan significativo o incluso en algunas de esas ramas ha disminuido. ¿Y en la agricultura? La agricultura ha ido perdiendo importancia en términos de su participación en el empleo en la economía peruana. Ya no somos un país agrícola. No, tanto porque hay poca tierra como porque la tierra existente, capaz de ser cultivada, está ahora distribuida en cientos de miles de pequeñas parcelas y en donde la actividad económica tiene una baja productividad. Y por tanto está asociada a un bajo ingreso. Y ese bajo ingreso hace que muchas de esas familias que trabajan en la actividad económica agrícola sean campesinas, pobres. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto ha sido?